La News Inter Miami anunció este lunes la llegada de Phil Neville a su banquillo El inglés reemplaza a Diego Alonso que dejó su cargo a inicios de este mes de enero El director deportivo del PSG, Leonardo, consiguió una entrevista a France Football en la que habló de muchas cosas Ya vimos lo de Messi en desde la redacción, pero también habló del futuro de Neymar y Kylian Mbappé Y dijo que no le va a rogar a ninguno de los dos para que renueven con ellos Después de que se retiró el Oakland City por la cuarentena en Nueva Zelanda La FIFA decidió adelantar la segunda ronda del Mundial de Clubes al 4 de febrero El Adulali, que había sido su rival, pues acaba de ganarse un boleto automáticamente a esta eliminatoria Mario Mandzukic vuelve al fútbol y vuelve a la Serie A El jugador croata ya pasó los exámenes médicos y será nuevo jugador del AC Milan Olivier Giroud, delantero del Chelsea, que suma 9 goles y que además termina contrato en verano De acuerdo con Football London, está en los planes del Real Madrid El Chelsea también está dispuesto a echar la casa por la ventana, muchachos, para fichar a Erling Haaland Hay una web especializada que además es muy, muy seria y muy confiable que se llama The Athletic Y ellos aseguran que los Blues pagarán lo que sea necesario por el noruego West Ham tiene fijado su objetivo para reemplazar a Sebastian Haller El sevillista Josef N. Neysiri Según The Athletic también, esta oferta que van a hacer es de 25 millones de euros Ahora, de acuerdo con Bild, Lukasz Podolski, que tiene 17 partidos, 11 como titular y 3 goles en el campeonato turco con el Antalya Sport Está a punto de pasar a la MLS con el FC Cincinnati Kiker apunta que Klaas Jan Huntelaar, autor de 7 goles en 11 partidos en la Air Divisi con el Ajax Ya pasó la revisión médica con el Schalke y firmará con los alemanes en unas horas O para cuando vean este video, ya será oficial En Inglaterra muchachos, el Arsenal lo hace de nuevo, vuelven a ganar los Gunners en un partido ante el Newcastle United 3 goles de los cuales 2 fueron de Pierre-Emerick Aubameyang 1 al minuto 50 y después él cerró la cuenta al 77 Al minuto 60, Bukayo Saka fue quien marcó el 2 a 0 Con eso, el Arsenal, los Gunners están en décimo lugar de la Premier League Con 27 puntos en 19 encuentros Todavía están algo lejos de los puestos europeos Pues están a 5 puntos del Tottenham Y a 6 puntos para arriba de distancia del Liverpool Que está en cuarta posición, si quieren, si piensan Entrar en la Champions Por otro lado, en Italia En Italia sigue el dominio absoluto del AC Milan, muchachos Y claro que la figura sigue siendo Zlatan Ibrahimović Que hoy marcó doblete Primero de penal al minuto 7 Y luego al 52 con una asistencia de Davide Calabria Marcó el segundo para que el Milan derrotara 2 a 0 al Cangler Y con este resultado se mantiene la ventaja de 3 puntos Que tienen por encima de sus rivales de Ciudad del Inter Además, están 7 puntos arriba del Napoli de Chucky Lozano Que tiene solo 34 unidades y se encuentra en la tercera posición Allá en el calcio italiano La Roma está igual en cuarta posición Pero están abajo del Napoli por diferencia de goles Juventus Gracias a esa derrota durísima que tuvieron con el Inter Cayeron hasta la quinta posición en Italia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!